¿Qué onda? Nosotros somos Mustier, esto se llama Respirar y estamos en Kunak Records. Llegó la hora de dejar todo atrás, mis pasos quieren conseguir otro andar, ya lo ves, ha caducado mi modelo al seguir, y es tiempo de mudarme a mi segundo tren de una vez. Mis metas giran en una esfera sin gravedad, se cadena en su sentido, dale libertad, desculpa lo que ya fui suficiente de callar, olvídate y no penses volver jamás. No es necesario cometer, fidelidad a mi creer, ahora completo está mi ser, no necesito decir, que un sueño es más real que tú, no sé en decidir, tomarlo o no soltarlo. Y respira, es que hay un puro, transpira, deseo su nuevo dolor, el tiempo fuera de este juego, ya no es más un juego. Y vaya, sin purezas del alma, en la navidad acción, la música que tengo en mi interior, mamá, no quiero, 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 quiero. ¡Suscríbete al canal! No es necesario cometer, fidelidad a mi creer, ahora completo está mi ser, no necesito decir, tu sueño es más real que tú, no deseo decidir, tomarlo o no soltarlo. Y respira, es que hay un puro, transpira, deseo su nuevo dolor, el tiempo fuera de este juego, ya no es más un juego. Y representante, no necesito decir, tu sueño es más real que yo, no necesito decir, tu sueño es más real que tú, no necesito decir, tu sueño es más bien. Y lo que yo quiero es verde, rojo. ¡Gracias! ¡Gracias!